Unas que ya te tuviste que aplicar antes para acceder a esta. Hay mucha información importante, Amparo Héctor, para compartir. Totalmente. Difteria, hepatitis, creo que también algo de influenza también agarra esta vacuna. Especialmente para los bebés a partir de abril. Los que nacieron a partir de abril tendrán esto, los otros tendrán que continuar todavía con el viejo procedimiento. Pero nos cuenta más la querida Sofi Sosa, que está ya desde el lugar de la noticia. Sofi, adelante. Atención, mamis, papis, abuelos, abuelas embarazadas. Porque esta noticia es para ustedes. Hay un cambio, una modificación en el esquema de vacunación para los bebés nacidos en este año 2023 del mes de abril en adelante. ¿Dónde se da el cambio? ¿Cuál es la modificación en la vacuna pentavalente? Antes, uno llevaba los 2, 4, 6, 18 meses al bebé a recibir la vacuna pentavalente, que es esa vacuna, la vacuna del terror, le digo yo, es esa vacuna que deja durita la pierna a bebé, que le tenés que masajear, que en ocasiones le da fiebre. Y encima, cuando le llevan al bebé para la pentavalente, en la otra piernita recibe la antipolio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto se unificó y se creó, o sea, llegó a nuestro país la vacuna exavalente, que sería la pentavalente más la antipolio, la de poliomelitis. Entonces, se le salva al bebé de un pinchazo. Una piernita nomás va a sufrir el bebé a partir de ahora, licenciada Judith. Muy buenos días. Estás más que informada, entonces los papis van a estar súper contentos. No reciben un solo pinchazo porque aparte de la exavalente, se aplica también la vacuna para neumococo, que es la PSV-13. Entonces, esa vacunita reciben también en el otro lado. Pero sí evitamos un pinchazo anteriormente. Si hablamos de años atrás, recibíamos la DPT, que era la triple, que recibíamos. Y aparte recibíamos la vacuna que es para hemófilos, aparte la vacuna que es para hepatitis B. Y después recibíamos la vacuna para polio y aparte la PSV-13, ¿verdad? Anteriormente la PSV-10 y actualmente la PSV-13. Ahora, la vacuna de la pentavalente y la polio van a recibir en un solo pinchazo, que es la exavalente que van a recibir los niñitos. Licenciada, y ahora en esta nueva modalidad, ¿va de igual manera? No sé qué tiene, no sé si es más aceitosa o no esta vacuna. Es por eso que a veces hay que estar masajeándole y los chicos se quedan con un dolor. ¿Esto cambia la consistencia o va a seguir siendo igual? Sí, eso también es una novedad muy importante. La exavalente, en cuanto a los excipientes, tiene mejores excipientes, lo que hace que eso sea menos teratogénico. ¿Qué significa eso? Para que nos entendamos mejor, que eso duele menos, causa menos dolor en el niñito. Como decía ella recién, la pentavalente causa más dolor, más induración en el miembro y aparte fiebre en el niño. Con la exavalente, todos esos efectos secundarios se disminuye muchísimo, duele mucho menos en el niño. Pero aparte la protección que nos da es tan importante, porque estas enfermedades pueden ser realmente muy limitantes. La poliomelitis, por ejemplo, que puede dejar sin capacidad de caminar al bebé y después al adulto. Son enfermedades muy, muy dañinas, de las cuales estamos protegiendo a nuestros bebés. Sí, así mismo es. Son enfermedades que prácticamente ya no vemos actualmente desde que las vacunas existen y hacen que las enfermedades que anteriormente veíamos en gran cantidad fueron erradicadas, fueron desapareciendo con la incorporación de las vacunas. Entonces, muchas de esas enfermedades ya no existen, ya no vemos actualmente porque nuestros niñitos están protegidos. Licenciada, yo tengo entendido que este cambio se da para los niños nacidos abril 2023 en adelante. O si, por ejemplo, hay un bebé de cuatro o seis meses que se haya vacunado de manera separada, ¿verdad? Polio y después la pentavalente. Su siguiente vacuna, ya sea la de los 18 meses, ¿puede ser ya la exavalente o igual va a tener que recibir esas vacunas separadas? No, no. El niñito que empezó su esquema con pentavalente más IPV en forma separada protege contra las mismas enfermedades y va a completar su esquema de vacunación con la pentavalente más la IPV. Ahora, los niñitos que iniciaron con exavalente, porque era una vacuna que existía solamente en el sector privado, recibieron ya sea su primera dosis o cualquiera de las dosis que haya recibido en el sector privado, esos niñitos sí le vamos a poder completar, le vamos a hacer la continuidad y completar su esquema con la exavalente en el sector público. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, también a la licenciada. Así que contanos, reitera, ¿dónde están? ¿Dónde se puede aplicar estas vacunas para los bebés? Bueno, en lo que es capital estamos, tenemos 75 vacunatorios habilitados. Todos los hospitales cabecera tienen un horario hasta las 17 horas desde las 7 de la mañana. En el shopping tenemos un horario extendido hasta las 20 horas. Todas las unidades de salud familiar atienden hasta las 15 horas. Y tenemos el autovac en el hospital San Pablo, en el cual uno con su vehículo puede acercarse y recibir la vacuna desde el vehículo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, Sofi. Y es bueno recordar que esta vacuna exavalente existe en el mercado privado, es decir, sanatorios privados, se aplica, se paga, pero esta es una posibilidad que existe para todas esas familias que no podían acceder a una vacuna de este tipo. Ya está en el sistema de vacunación y es gratis. Los padres tienen que llevar a los chicos para cumplir con esto. Los padres tienen que llevar a los chicos para cumplir con esto.